La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar. La parte de la mano, no todo lo de tu empieza, en la que tú empiezas y no sé cómo va a acabar.